Ojalá de ir, ojalá de ir Pa' que llorar, pa' que sufrir Empieza a soñar, reír Ojalá de ir, ojalá de ir Siente y va la cosa Que la vida es una sola Ojalá de ir, ojalá de ir Vive, sigue Siempre parame, no mires para atrás La vida es una sola Ojalá de ir, ojalá de ir Vivir, vivir, vivir La alma va a gustar